Esta es la historia de la muerte de un líder de Barón Rojo, que es una de las barras más reconocidas del equipo América de Cali. Él se había ido del país porque sentía que su vida corría peligro. Regresó a la ciudad y fue asesinado. Así es, Luzangy. Él era conocido como Toyota. El joven había denunciado la infiltración de criminales en la barra del Barón Rojo. En agosto del año pasado, la Fiscalía realizó una redada al interior del grupo denominado Barón Rojo, Generación Pérdida. Esta organización era señalada de prestar sus servicios a un grupo de incidentes de la banda criminal liderada por un capo de la droga. El 30 de agosto del año pasado, la Fiscalía entregó un balance de esos operativos. Por delitos de concierto para delinquir agravado para el tráfico de estupefacientes, el homicidio, la extorsión y la utilización de menores en la comisión de delitos. Por ese operativo, fueron a la prisión siete integrantes de la barra quienes tenían el control del microtráfico. Después de esa redada, Jason Jaramillo, conocido como Toyota, ya temía por su vida. Después con la viceministra del interior, donde estábamos trabajando un tema que se llama el plan decenal de implementación del fútbol para la paz. En la reunión del día 23, fui con un par de amigos líderes fuertes. Era Richard Zamora, que era uno de los que estaba, digamos, al frente, digamos, liderando también los temas de la asamblea en la barra. Uno de los bloques más importantes del Barón Rojo también. Y luego salimos de eso, una reunión en las Acacias, en la cual yo no quería ir. La cual me encontraba con un personaje que hoy en día nos deja muchas dudas. Y que hoy en día, digamos, está haciendo, digamos, el papel mío. Que ese 24 de febrero me fue el favor que lo llevara a su casa, a su familia. Y yo le dije que me lo podía llevar a la ciudad donde él, que él me dijo que lo llevara a una parte cerca. Aquí donde un familiar de él, donde la abuela, no recuerdo bien donde la mamá. Y en ese momento, amigo Richard, yo le pregunto en qué anda. Él me dice que anda a pie. Entonces yo le digo que si se va a ir en taxi, le digo conmigo. Él me dice que no, que yo lo quiero llevar. Entonces yo le digo que yo primero a él. Él me dice a mí que no que llevemos primero a este personaje. Al llevar a este personaje salimos a la cuadra. Y en cuestión de segundo nos montamos al carro. Arrancábamos dos cuadras a la esquina. Y nos ultiman dos motos. Yo hoy de copiloto. Ese día, por fortuna de Dios, no maneje el carro. No sé, mi amigo Richard me dijo que si manejaba yo, manejaba a él. Yo le dije, pues vos verás. Él me dijo que manejaba a él. Entonces yo iba de copiloto, yo iba conduciendo. Llegando al semáforo de la olímpica del barrio Las Alcacias. Se nos arremó, muchachos, a limpiarnos el parabrisas del carro. Siempre trabajan allí. Richard me dice que no hay plata. Yo le digo que saque de allí de la monedera. Una de las que me quedaron de parquear a la alcaldía. Eso fue eso de las 10 y 40 y algo de la noche. Que salimos de la reunión de la asamblea de la Junta de Acción Comunal. Del barrio Las Alcacias. Y nos llegan las dos motos. Una Krypton y hay una RX o 100 o 115. O era 100 y estaba montada en 15. Pero ese sonido no lo olvido. Y la RX se hace a mi lado y la otra se hace a la Krypton. Llega acá y mete la pistola por la ventana. Y yo veo el vistello de arma de fuego dentro del carro. Yo me meto en un rincón del vehículo como por la guantera. Cosas de Dios. El carro tuvo impactos de balas en mi cojín, en mi cartera. En la ventana de mi copiloto. En el parabrisas, en el tablero. En la cabecera de mi amigo Richard. En la puerta del lado de mi amigo Richard. En el vidrio de la parte de atrás. Y en el cojín de atrás y en el lado derecho. Y yo alcancé a tirarme, digamos, del vehículo. Golpeo la moto del lado derecho. Me tiro el carro, corro hacia atrás. Y le pegan un tiro a un operador del transporte del mío. Esa fue otra, digamos, de las que se me presentó ese 24. Luego de eso pasa el tiempo. Se me viene, digamos, ahora ya último. Para el, creo que era el primero, entre el primero y el dos. Del mes de abril. Que me hacen, me intentan hacer otro atento después de una reunión de asamblea. Después de que llegué del partido en Barranquilla. Estuve en el partido en Bogotá, que fue mi último partido. Me fui a un congreso en Barranquilla. Para el proyecto que estábamos trabajando, que se llama Escuelas Territoriales de Paz y Convivencia. Que esa reunión salió en dos reuniones. En un congreso en la ciudad de Manizales, que se realizó. Ya que el plan de escenal está muy quedado. Es un proyecto que es ambicioso. A raíz de ese proyecto, digamos, lo estábamos trabajando de la mano con este mismo personaje. Del cual me pidió el poder que lo llevara ese día a su casa. Que fue la muerte de Richard. Este personaje quería que nos huéramos por tierra. Estaba pidiéndole unos viáticos de un millón de pesos. Un millón pasaba la gente del ministerio. Lo cual no lo quisieron dar. Y yo le dije que yo me iba a navío. Pasan, pasa, digamos, ya la segunda reunión. Que es la en Barranquilla. Luego se viene el partido con la selección Colombia. Llego yo aquí al partido. Y luego ese partido que se jugó aquí con América. Después del partido de la selección contra Bolivia aquí. Fue la reunión de asamblea. Yo llego a esa reunión de asamblea. Les pongo el caso acerca de la boletería en Bogotá. Que había una polémica por esa boletería. Que porque nos habíamos robado la plata. Porque primero íbamos a entrar con la boletería de Oriental. Luego íbamos a entrar con la de Occidental. Y ese señor al último se agotó la boletería. Nadie esperaba que ese partido se iba a copar tanto. Y ellos allí ya empezaron a especular. Por lo que yo traía allá. O sea, todo el tiempo yo traía fue como una campaña de prestigio. Una campaña que me metía en zancadillas todo el tiempo. No me dejaban avanzar, no me dejaban avanzar, no me dejaban avanzar. Me metía en digamos zancadillas todo el tiempo. Para que yo no pueda funcionar. Pero a raíz de eso, sabiendo de que mi vida corría peligro, yo seguía trabajando. Y a esa reunión fui con mi conqueso. Porque sé que es una persona que es fuerte en el liderazgo. Una persona que mueve duro. Y que sé que podía seguir trabajando. Porque yo ya le había manifestado a él de que yo presentía, digamos, pasos de la muerte. Que yo sentía que me estaban persiguiendo bastante ciertas personas en la barra. Y que habían otros venidos. Otros estaban buscando, digamos, otras cosas allí. Ya a raíz de eso, cuando vamos a salir de esa reunión de la asamblea. A mí me proponen y me muestran una hojita donde me dicen dos personajes de la barra. Me dicen, ¿qué piensas de esta reunión? Son de seis personas para que nos reunamos mañana aquí en este mismo lugar. Yo le dije, no, pues bacano, sería bien. Vamos a ver qué hablamos, a qué llegamos. Pero yo no sabía que ese grupo era un compro que estaban creando. Ya para, digamos, hacer de cuenta que yo no iba a estar trabajando en la barra. O al frente de la barra. Y no estaban contando, digamos, con el resto de la asamblea. Ni el resto de los bloques, ni el resto de los parches. ¿Sí? Ni el trabajo que venía haciendo con filiales. Solamente con algunas cuantas que eran como las filiales de este grupo de personas. A raíz de eso, yo ya veo y salgo y encuentro dos motos. Encuentro una moto y un personaje conocido mío. Que casi nunca lo veía. Lo vi con un casco en una moto gris. Vi al otro en otra moto azul. Y inmediatamente supe de dónde eran. Inmediatamente supe que me iban a hacer algo. Vi dos personajes, uno que hacía pasar con un pañuelo y otro. Y sabía que estaban armados. Ese día alcanzamos, digamos, a movernos rápido. Y ese día no me pudieron matar ese jueves. Ya el día viernes fue la reunión que se vino de esta gente. Donde ya hablan del proyecto. Que el proyecto en Barranquilla ya quedaba claro. De que el 5 se presentaba como tal el proyecto claro. Se mandaba al ministerio con el formato que ellos me dieron. Y antes del 20 de abril el proyecto estaba aprobado. Por 150 millones para el Barón Rojo Sur Colombia. Y es para trabajar con las filiales. Porque el proyecto es regional. O sea, en todas las barras de Colombia se miraba que trabajara regional. Entonces, aquí lo que hicieron fue reunión con estos personajes que me estaban persiguiendo. Que me querían matar. Que me venían organizando la muerte desde antes. Desde principios, desde el mes de marzo. Porque ya veían que yo me dio problema para ellos. Y ese momento ya ellos organizan como mataron a mí. Deciden tirarme cuatro personas. Cuatro personas armadas para que me maten. Allí en el parque de las banderas delante de todo el mundo. Ya que a las 3 de la tarde de ese mismo viernes. Ellos habían organizado en la Casa Roja. Habían planeado, habían planteado. Habían presentado el proyecto. O sea que con el proyecto le pusieron precio a mi cabeza. Yo ya llego a las banderas. Ese día por casualidad no me vestía adidas. Me vestí con zapatos serios, camisa manga larga seria. Estaba peludo diferente. Y ellos no pensaban que yo les iba a llegar así a las banderas. Porque yo ya me la jolía. Yo ya sabía que me estaban planeando la muerte. Me la tenían y era lista. Y todos mis amigos que me conocían me decían que me cuidara. Que pilas. Que esos manes estaban desesperados. Y estaban preocupados y azarados a raíz de la muerte de Richard. Este personaje a mi me venía dando manejo. Porque él se me arrimaba, me abrazaba. Me decía que la buena, que él protegía mi vida. Que él contara con él que la buena. Que bueno. O sea un amor. Un angelito. Pero entonces lo que yo recibí de este personaje, digamos, fue puñaladas. Porque cuando yo llego al parque de las banderas, yo lo encuentro a él hablando, ya frenteando la barra en una reunión general. Ya ellos, digamos, hablando frente a la barra cuando yo le decía a él antes, habla. Ayúdame a hablar en la bandera. Y él me decía, no, es que a mí no me gusta mucho. A mí no me gusta eso. A raíz de eso este personaje se confabula. Ya me doy cuenta de todo. Me hace una llamada a mí. El otro personaje me dice, ¿vas a hablar? Entonces yo le digo, no, habla vos. Luego me entra una segunda llamada y me dice, no vas a hablar que te van a tirar. No le sigas el juego a ellos que te van a matar. Yo sé por qué te lo estoy diciendo. Haceme caso, andate de aquí. Inmediatamente yo escucho a esa persona porque sé que es cercano de ellos. Y entonces lo que hago es moverme. Y me animo a mi gente y le digo, me subo al carro, doy la vuelta y veo que vienen dos menores de edad y ya vienen a matarme. Yo veo que dan una señal donde dicen en dos ocasiones, aguante, aguante. Y sé que este personaje está dando la señal para que me mataran. Me tiro del carro y ya. Y reacciono rápido. Miro a Valencia, le alcanzo a avisar, le aviso a todos los pelados míos. Y la gente de la barra se metió. Porque si no hubiera sido por la gente de la barra, Valencia solo con dos policías no era podido. No amenazo a toda la barra ni al varón rojo, sino que yo arremeto en medio de mi rabia hacia las personas que sé que me querían hacer daño. Que son unas personas X y que son los que venían detrás planeando mi muerte. Hacia ellos son a los que yo en ese momento me refiero. No a todo el varón rojo. No a como acá. No a todo el varón rojo. No a todo el varón rojo.